Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. El paro nacional desatado en Colombia el pasado 28 de abril mantiene sus banderas en alto. La necesaria negociación del pliego de emergencia está sobre la mesa y aún pendiente del pulso que inclina la balanza hacia el lado del gobierno o hacia el lado de la sociedad colombiana. Esta situación lleva a muchos y muchas a preguntarse sobre los motivos por los cuales estamos en las calles. Si hacemos una revisión pasajera de las políticas económicas y sociales en el país, así como los factores estructurales de la desigualdad en Colombia, encontraremos algunas pistas. En todo caso, no es algo casual ni episodico. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo de Desde Abajo. Cada vez más empobrecidos. Tras más de un mes de manifestaciones en todo el territorio nacional, con enérgicas movilizaciones y tenaces bloqueos, la juventud y los sectores populares han hablado. No están de acuerdo con las políticas económicas en boga desde hace cuatro décadas, las cuales cada día los empobrecen y excluyen aún más. Además de no compartir lo que hace el gobierno de turno, fiel agente neoliberal, militarista, un gobierno de poderosos por y para los ricos. Una decisión hoy más rotunda y en la que se mantiene, pese a la acción terrorista del establecimiento que le ha significado a los manifestantes por todo el país decenas de asesinados, desaparecidos, amputados, lesionados de distinta consideración, presos, violaciones, perseguidos y allanados. Muy a pesar de que la realidad es inocultable y que los manifestantes se exponen múltiples razones y causas para mantener y hacer parte de un paro nacional, tal parece que algunos sectores de la opinión pública, como los medios de comunicación y figuras públicas, así como algunos sectores de la población, no parecen entender el porqué del inconformismo social. Pero desde el punto de vista estadístico, las cifras son contundentes. En Colombia, los ingresos más ricos contra los de la clase media arrojan resultados escandalosos. Lo denegado por el 1% más rico es 11 veces el de la clase media, el del 0,1% es 52 veces y el del 0,01% es de 149 veces la clase media. Aún peor si comparamos estas cifras con los más empobrecidos del país. Los resultados indican que el ingreso del 1% más rico es 39 veces el del 10% más pobre, el del 0,1% es 275 veces y el del 0,01% es 789 veces. Una realidad tal que según el Banco Mundial, nuestro país figura como el segundo más desigual en nuestra región. La más desigual del mundo. Desigualdad e injusticia que hasta antes de la pandemia llevaba a que un 53% de la población se desempeñase en el sector informal de la economía, lo que se traduce en ingresos bajos e irregulares y a la vez se traduce en pobreza. No es extraño, por tanto, que más de 6 millones de condicionales hayan migrado en procura de una mejor vida. Constante de injusticia y desigualdad que lleva a que en este país viva una inmovilidad tal que tomaría al menos 300 años para que las familias de bajo ingreso pudieran alcanzar el ingreso medio. Un país donde únicamente el 13% de los que culminan el bachillerato alcanza un título profesional. Sicariato, robo y sálvese quien pueda son algunas de las opciones que van quedando para millones, muchos de los cuales explotaron con ira durante las últimas semanas. Para decenas de miles de familias, el gobierno nacional y los municipales desearon pírricos apoyos por algunos meses, en algunos casos menos de 200 mil pesos al mes, en otros un poco más, suponiendo que con tal mezquindad alcanzarían a sobrellevar los meses de confinamiento. A sus hogares llegaron con un simulacro de mercado, compuesto por escasos productos. A algunos les fueron restablecidos los servicios de luz y agua, para luego empezar a cobrarles lo fiado. Para ninguno de esos hogares fue aprobada una política de vida, felicidad y futuro seguro. Con esta política social de míseros apoyos para los más pobres y para una clase media en riesgo siempre de caer en pobreza, según el DANE, 1,7 millones de familias dejaron de alimentarse tres veces al día por efectos de la pandemia. Pues, en 2020, el número de familias que podía gozar de las tres comidas diarias era de 7,11 millones y para febrero del presente año, esa cifra se vio reducida a 5,4 millones. Dato no menor, pues representa un deterioro del 20% en uno de los aspectos fundamentales del bienestar. Un país con más hambre abarrota las calles para exigir garantías mínimas que permitan la vida en dignidad. No obstante, la respuesta del establecimiento es la furiosa embestida del ESMAD, que ha reprimido sin piedad por aquí y por allá, alimentando cifras de muertos como de desaparecidos. Acción violenta, violadora de los derechos humanos, complementada por un tejido parapolicial de ciudadanos que han salido a cumplir su misión de protección de las élites dominantes y el estatus quo en Colombia, con blancos claramente predeterminados, como lo constata el asesinato de Nicolás Guerrero en Cali y Lucas Villa en Pereira. Un estallido social que venía con razones de sobra desde hace un año, pero que se vio truncado por la llegada del COVID-19, virus que obligó a la ciudadanía a encerrarse entre cuarentenas con una creciente incertidumbre. No obstante, como diría la sabiduría popular, al que le van a dar, le guardan. Tal como ha sucedido, pues el paro nacional no solo se activó, sino que retornó con más vitalidad a las calles, alimentado principalmente por una juventud sin futuro y una clase popular en condiciones precarias. Harta del desempleo, de las altas tarifas de los servicios públicos, de las dificultades para poder pagar el transporte diario, de los impuestos cada día más injustos, de las promesas nunca cumplidas por los gobiernos, del asedio financiero, de las amenazas policiales, entre otras tantas realidades que cada día les marcan un presente de carencias y un futuro sin garantías. Cifras que se consolidan con más variables expuestas por el DANE, cuando se señala que en estos meses otros 2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema. Un indicador que tiene a la pandemia como catalizador principal, pero que desnuda insuficiencias en las estructuras estatales para proteger a la población en condición de vulnerabilidad o en riesgo de caer en la pobreza. Motivos más que suficientes para que cientos de miles copen las calles y expresen con toda decisión su deseo de cambio social. Miles reprimidos, pero no mancos. Sin embargo, para el Gobierno Nacional, como municipales, es más fácil acudir a etiquetarlos como vándalos. Una etiqueta que amerita los siguientes cuestionamientos. ¿Quiénes tienen sumidos a millones en la pobreza? ¿Quiénes han propiciado la guerra en el país? ¿Quiénes se han robado sistemáticamente el erario público? ¿Quiénes destruyeron bienes públicos y recursos estratégicos de todos y de todas? Entonces, ¿quiénes son vándalos? ¿Quiénes deberían ser enjuiciados por tal destrucción? En consonancia con el aumento de la pobreza, también tenemos el coletazo del desempleo. De acuerdo con las estadísticas del DANE, entre diciembre de 2020 y febrero del presente año, la tasa de desempleo para las mujeres fue de un 20,7%, para los hombres un 11,7%. Con una particularidad, el 43,9% de las mujeres jóvenes desocupadas se encuentra entre los 14 y 28 años de edad, las más golpeadas por el desempleo. Una evidencia que en parte explica la convicción con que muchas de ellas encabezan líneas de confrontación. Al cierre del mes de mayo, el DANE informó que 3.300.000 jóvenes padecen desempleo, una realidad agravada por la inocultable mala calidad del empleo al que miles acceden, y eso cuando no se trata del simple rebusque. Condiciones en las cuales la delincuencia termina siendo una opción viable para decenas de miles de jóvenes en el país. Un gobierno que opera a favor de los grandes capitales, en detrimento de las clases medias y trabajadoras. Quiso imponer una reforma tributaria en el peor momento posible, y a pesar de haberla hundido, no pudo contener todo aquello que causó con su propia incompetencia y desconexión de la realidad. Víctimas de su propia arrogancia. La confrontación social ya está desatada y se prolongará por varios años. Su desenlace final depende de la capacidad de acción mancomunada de las fuerzas alternativas, con mirada a largo plazo y sin afanes coyunturales que desvíen de las líneas estratégicas. La inconformidad social acumulada en Colombia no responde a un solo gobierno, cubre el conjunto del establecimiento y responde a su régimen, con medidas económicas totalmente injustas que han llevado a la exclusión de millones. Sin futuro, el estallido social, el alzamiento juvenil popular es apenas necesario. Realidad que no pudo contener el terrorismo de Estado, ni la masacre, ni la violación de todos los derechos humanos. Es un alzamiento, un estallido de los y las que sobran, que proyecta esperanzas de que otra Colombia es posible. Esperanza como la que iluminan los y las zapatistas que ahora buscan compartir con infinidad de organizaciones sociales en toda Europa. Veamos lo que nos comenta sobre esto Raúl Zivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estamos a fines de mayo, un mes de la revuelta en Colombia. Pero está por llegar al Estado español, probablemente a Galicia, el velero de la gira zapatista. Y quería comentar algunos aspectos. La gira zapatista es algo inédito, tanto en la historia del movimiento zapatista, como en la historia de otros movimientos sociales. El EZLN en Chiapas, por supuesto, está siendo, como siempre, acosado. Sus bases de apoyo están rodeadas de cuarteles militares y de despliegues de la Guardia Nacional, creada por el actual gobierno. Y los acosos son permanentes. Sin embargo, mirando su perspectiva, uno ve que están siendo capaces de sostenerse. O sea, tienen una red de más de mil comunidades, de centenares de miles de personas organizadas, de clínicas de salud, de hospitales, de una red de escuelas, de centros de doce caracoles. Tienen una red realmente impresionante. Entonces, por más que en algunos lados intenten acotarlos, no lo van a conseguir, no lo están consiguiendo. Y el gobierno de López Obrador este año comenzó su lento declinar. Ahora en unos días hay elecciones, elecciones parciales, elecciones parlamentarias y de gobernadores. Y no va a tener un excelente desempeño, por lo menos el desempeño que él pensaba. Y los zapatistas, una vez afirmados en su territorio, se plantean, desde hace seis meses ya lo lanzaron, este viaje a Europa. ¿Qué busca este viaje a Europa? ¿Por qué se lanzan en esta aventura que es una locura, un delirio, pero un delirio interesante? Bueno, esto es algo así como la minga, ¿no? Para ubicarnos en Colombia. Es, desde un punto de vista, viajar a Europa para tejerse, trenzarse, vincularse a los más de mil colectivos que han firmado la carta de apoyo a la gira en unos 20 países que van desde Portugal hasta Rusia, ¿verdad? Ahí hay más de mil colectivos que están dispuestos a recibirlos y ellos van con esta primera nave, la montaña, hasta Vigo aparentemente, en Galicia, Estado Español, y luego irán llegando por avión de pequeñas delegaciones para ir transitando por diferentes países de Europa a lo largo de varios meses. Desde el punto de vista de los zapatistas, es una gira que tiene una enorme visibilidad, particularmente entre el mundo de la gente militante, de izquierda, la gente organizada, y en Europa ha generado un enorme entusiasmo al punto que más de mil colectivos, o sea, miles de militantes, hay colectivos de 10 personas, de 8 personas, pero hay colectivos de cientos o de miles de personas que suman una cantidad enorme que se están movilizando desde hace ya varios meses para recibirlos. Movilizar quiere decir hacer fiestas para conseguir recursos, porque la recepción y los viajes tienen un costo, hacer publicidad, coordinarse entre ellos, que es lo más difícil, y una larga serie de encuentros y actividades para promocionar y para hacer posible esta gira. Desde el principio debo decir que se han creado coordinaciones nacionales y regionales en los más diversos países, en España hay una coordinación en Madrid, que son 50 grupos, hay una coordinación en Extremadura, con la que hablé estos días, que se llama Caracol-Extremadura, que son más de 10 grupos, y así, en cada región, en el País Vasco hay una gran coordinación, en cada lugar hay decenas de grupos, en todo el Estado español puede haber 300, 400 grupos coordinados regionalmente. Imagínense lo que esto representaría en algún país nuestro, de América Latina, que hubiera cientos de grupos coordinados y con la expectativa de seguir coordinados una vez que termine la gira. Ese es un primer aspecto, ¿verdad? Qué bueno sería que entre nosotros hubiera más lazos, más coordinación, más vínculos entre la diversidad de movimientos que hay. Ahora, durante la pandemia, me dicen que hay 25 primeras líneas coordinadas, ¿verdad? Lo cual está muy bueno, ¿verdad? Algunas cuantas en Cali, en fin, en cada lugar. Y esa coordinación entre grupos iguales, sin jerarquía, sin dirección, sin comité central, es muy importante para el avance, siguiendo lo que es la historia de los movimientos juveniles, de feministas, etcétera. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con la comunicación. Los zapatistas en esto de comunicación son maravillosos, son realmente impresionantes. No solo por los mails, por la página web enlacesapatista.org, por los videos, por los comunicados. Fíjense que ellos lanzan esta iniciativa y a Europa llegan siete personas. Cuatro mujeres, dos varones y una trans, Mari José, que es una indígena trans, transexual. Ya está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ese compañeroa, como dicen ellos, que le va a decir mujer trans, ya es un problema. Mari José va a ser la primera que va a pisar Europa. Ellos dicen, esta es la colonización al revés. Y qué maravilla es que sea esta indígena trans que va a pisar por primera vez a Europa. Es un mensaje doble, ¿verdad? Es decir, somos indígenas, somos indígenas zapatistas de Chiapas, pero a su vez hemos recibido las influencias de ustedes. Porque el feminismo nace en el mundo indígena. Entonces, la devolución a Europa es decir, bueno, aquí venimos nosotros indígenas, pero ya modificados por esta historia. Entonces, creo que ahí hay toda una cosa hermosa y profunda para reflexionar, para aprender, para compartir, para trabajar colectivamente. A mí me gustaría que pudieran ver videos, que pudieran ver espacios, aunque sea de forma gráfica, a través de este medio de los zapatistas. Y poder comprender que allí hay un mundo distinto. Allí hay un mundo otro. Y voy a meterme en un lío, ¿no? A diferencia de grupos indígenas de América Latina, la rigurosidad con que se construye, sin vínculos con el Estado, sin dineros del Estado. Las mujeres impusieron que no se consuma alcohol. Por supuesto, no hay cultivos de coca, no hay nada en el territorio zapatista que pueda ser acusado o pueda ser valorado como algo que no es limpio. Yo conozco muchos pueblos originarios de América Latina en cuyos espacios hay mucho machismo, hay drogas, hay alcohol, hay dependencia del Estado. Aquí no, aquí esto es limpio. Y esa limpieza, que no es pureza, ¿verdad? Es algo que no puede ser acusado de, coloca al movimiento zapatista en un lugar distinto. Y creo que desde ese lugar están viajando a Europa y yo los invito a seguir, a reflexionar. Esto de que me lo hizo ver hace unos días un compañero italiano, dice, la trans indígena es la primera que pisa, ¿verdad? Esto es, desde el punto de vista cultural, también una revolución. Y yo creo que de esas pequeñas revoluciones está hecha la lucha para transformar el mundo. Desde abajo. Otro mundo es posible siempre y cuando nos asumamos como un cuerpo común. Pese a diferencias de región, historia, cultura o formas de ser y construir, debemos unirnos desde nuestros diferentes ritmos y perspectivas para enfrentar y superar el régimen capitalista y esta crisis humanitaria que le da ventaja a unos pocos y golpea con fuerza a muchos y muchas. El compartir de experiencias entre todos aquellos movimientos sociales y políticos que vean la necesidad y posibilidad para ello irá dando pistas y permitiendo acuerdos para poner en marcha acciones comunes. Tal vez por país, tal vez por región, tal vez por continente, tal vez mucho más allá de cada una de estas referencias territoriales. Todo lo cual será definido en medio de los intercambios que ahora y en próximos años se lleven a cabo. Luchas intensas en Colombia. Compartires por Europa, que luego también tendrán espacio en otras regiones del mundo, que reviven la esperanza de que las y los de abajo se mueven y recuperan la iniciativa y ganarán liderazgo, pese al autoritarismo, el militarismo y la política de muerte que ahora impera. Un devenir que demanda no solo disposición de todas y todos para la lucha, sino estar bien informados. No olviden, en Desde Abajo contamos, además de este informativo y de su refuerzo en la dosis, con otras producciones, todas ellas parte de la semilla de un sistema nacional de comunicación alternativo. Entre ellas, el periódico, el mensuario Limón Diplomatique, orientado a la lectura de la realidad internacional, el diario virtual, los podcasts, el canal de televisión con programas sobre ciencia, literatura, comunidad, debate sobre coyuntura y el fondo editorial con publicación de libros enfocados en varias temáticas. Los últimos tres títulos son La mujer que viajó al mundo de los muertos, que retomó una sorprendente leyenda del Baupés, No mires a Sebastián, una novela construida a partir de una temática de plena vigencia, que se lee pero también se escucha y se palpa, y por último, Reinvención de la pedagogía crítica en tiempos de redes sociales y escenarios digitales, cuyo título lo dice todo. ¡Gracias!